El Sistema Solar Hoy viajaremos a Júpiter Estás viendo el Sistema Solar. Vamos a conocer el planeta Júpiter. ¿Te apuntas? Es el quinto planeta, el más grande del Sistema Solar. ¡Agárrate! ¡Allá vamos! Ya estamos en Júpiter, el planeta gigante. Es el primer planeta gaseoso del Sistema Solar. No podemos aterrizar en él. No tiene una superficie sólida porque está compuesto por gases y líquidos, menos su núcleo interno que es sólido y tan grande como la Tierra. ¡Hola terrícola! Júpiter tiene tres capas de nubes que forman los colores que vemos. ¿Has visto esa gran mancha roja? ¡Es una tormenta gigante! Júpiter tiene más de 60 lunas. Las más famosas son Europa, Ganímedes y Calisto. Hay tantas que se puede considerar como un mini-sistema solar. ¿Te ha gustado este rápido recorrido por Júpiter? Ya puedes volver a la Tierra para informar sobre los datos que has recopilado. ¡Buen viaje! ¡Guau, vaya viaje! La de cosas que hemos aprendido sobre este planeta. ¿Quieres seguir aprendiendo? Pincha en la foca y suscríbete al canal de Smile and Learn para estar al día de nuevas aventuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!